Esta gran mancha en la arena es la muestra de un grave daño ambiental que huele muy mal en montañita. Hace unos días, nuevamente las aguas hervidas que van al estero se desbordaron y desembocaron en el mar. Que vengo a surfear acá, entonces tengo esa problemática. Eso rosa, oler y pasar y pisarlo. Todos los hoteles que están ahí del estero desemboca desde el río. Y aunque los hoteleros se eximen de culpa, en el trayecto observamos algunos predios con tuberías que apuntan justo a la desembocadura del río. ¿Cuál es el sistema de alcantarillado que tienen? Eso va al sistema central. Esto sucede desde hace 15 años, nos cuenta Jacinta, quien ha vivido toda su vida en la comuna El Tigrillo, desde donde provienen las aguas hervidas que les mostramos. O sea, sale tres veces a la semana, cuando este problema lo teníamos que salir del río de estas aguas cada seis meses. Desde la alcaldía de Santa Elena, la solución es la planta de tratamiento de aguas residuales, que iba a ser entregada hace un año. Claro, pero no es culpa nuestra, pues. Nos comunicó el Bede de que el financiamiento para esa obra se había perdido. ¿No va a estar lista esta planta de tratamiento? Este mes, antes y finales de este mes, está la lista, la planta, ¿no? Se ha proyectado eso para por lo menos 30 mil habitantes. ¿En cuántos años? En los próximos 40 años. No lo veo que va a solucionar, porque solamente se va a tratar el agua, y el agua va de nuevo a caer al río, y el río está demasiado contaminado. En enero de este año, el Ministerio de Ambiente interpuso una denuncia en Fiscalía contra el GAT de Santa Elena. Nosotros el fiscal ya nos ha solicitado para el día 15 de septiembre realizar una inspección. En tanto, los comuneros solo esperan que se termine con más de una década de contaminación, en uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Vanessa Robles, 24 Horas.